Pues sí, Modesto se va a comer mañana el roscón de Reyes, aquí en la cabalgata. Y estamos también deseando probar ese roscón, y además, este en el más literal sentido de la palabra, de la Fátima, 700 kilos de peso. Es un roscón gigante, Paz. Mide ni 100, ni 200, 180 metros, exactamente. Mide este roscón de Reyes, que pesa, pues creo que son, que tengo por aquí a Agustín, que es, ¿quién lo ha hecho? ¿Cuánto pesa el roscón? Pues el roscón pesa alrededor de unos 700 kilos ya terminado. Soy exagerado en Lucena, tela, ¿eh? Hombre, es que Lucena es solidaria. Es verdad, porque la misión de este roscón no es otra que recaudar fondos para una asociación que trabaja con niños, ¿verdad? Con niños, sí, acuarela de barrio, que son... Ahora vamos a hablar con Agustín, pero yo quiero que me cuentes un poquito la receta de este roscón, ¿cómo la habéis hecho? Pues la receta es muy fácil. Yo la receta la tengo tradicional y de productos naturales, todo. ¿Y qué lleva? Pues la base... ¿Cuántos kilos de harina? Pues harina lleva 180 kilos de harina. ¿Se dice pronto? ¿Un kilo por cada metro? 40 kilos de mantequilla. 40 de mantequilla, anoten. 90 docenas de huevos. 90 docenas de huevos, ahí se quedan. 40 litros de zumo de naranja. Sí, qué bueno. Lleva, es una de las bases que el producto este tiene, que son productos naturales y muy aromáticos además. Lleváis, Agustín, 14 años haciendo este roscón solidario, tú fuiste el que lo inició. Correcto, sí. Yo, de mí surgió la idea para recaudar fondos para Prudencio, Prudencio Osto, un señor que ya ha muerto. Que estaba haciendo una labor impresionante con un asilo de ancianos. Agustín, y una pregunta. Además, este es muy especial porque creo que va a ser de tus últimos trabajos reposteros, ¿no? Pues yo creo que sí. Yo ya tengo, hombre... ¿Me jubilas cuándo? Pues mañana me van a estar los reyes el finiquito. Mañana termina. Mañana ya sí. ¿Se va a despedir usted a los grandes? Pues sí, claro. Y además con un buen poste. Cuéntame, Pátima. Y tenemos por aquí a... Sí, dime. ¿Que se jubila o qué le pasa a este hombre? Se jubila mañana, lo deja en manos de sus hijos. Y de mi hermano, por supuesto. Y de su hermano también. Todo queda en familia, ¿verdad? Todo, todo. Un beso muy fuerte. Un beso familiar de muchísimos años. Y nos manda un beso, Pátima, un beso muy fuerte. Pues igualmente y muchísima salud para el año que estamos entrados. Gracias. Y Ana la tenemos por aquí, que es de la asociación que va solidaria, la que va destinada, que se llama Acuarela de Barrio. Sí, Fundación Acuarela de Barrio. ¿Trabajáis con niños, verdad? Sí, trabajamos con niños en desventaja social. ¿Y este año os han caído los reyes? Sí, hemos tenido mucha suerte, la verdad. Estamos muy contentos, sí. Pues nada, Pátima, nos quedará probarlo. ¿Lo probamos? Hombre, probarlo y si hay alguna falta, pues yo lo admito toda. A ver, por un mes un trocito de rocón. Seguro que está buenísimo, como cada año, ¿eh? Porque ya son muchos los que llevamos viendo a Lucena cuando llegan estas fechas. Vamos a probarlo. Fátima, tú vas a dar el veredicto, ¿no? Yo, tú sabes que los dulces a mí me pirran, así que... A ver. Los que no quieren acompañar a los otros, ese de nata, mira. De nata, ya hay que ser igual.